El gobierno con su nueva reforma tributaria le está diciendo a los colombianos que con un impuesto de 300 pesos por litro en las bebidas azucaradas va a reducir la obesidad. Ahora, ¿es la obesidad un problema en Colombia? La respuesta es sí. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos han dicho que en nuestro país 36% de las personas tienen sobrepeso y 16% sufren de obesidad. Tenemos un alto consumo de sal, un bajo consumo de frutas, un bajo consumo de verduras y adicionalmente muchísimo consumo de fritos y carbohidratos. Entonces, ¿son las gaseosas las causantes del problema? Claramente no. Son apenas el 3% de las calorías promedio que consume un colombiano. Y si miramos el universo de bebidas, son apenas el 11% de las bebidas que consumen los colombianos diariamente. En México son el 25%, en Chile, en Brasil, en Argentina son el 17%. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Un impuesto de 300 pesos por litro para un producto que ya paga IVA, un producto que consumen las clases populares principalmente. No es cierto que los consumidores estemos pagando un impuesto sobre las bebidas azucaradas. El impuesto que existe en este momento es para el productor. ¿Por qué traen ese impuesto? Porque necesitan plata para financiar el hueco de la salud.